Esta noche en Nueva York se llevó a cabo la entrega de los premios Tony que reconocen lo mejor del teatro. La obra Stereophonic lideró la premiación con varios galardones. Esta pone en escena la historia de una turbulenta banda de rock que graba un disco. Se llevó las categorías de Mejor Obra, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto. Daniel Radcliffe fue reconocido como Mejor Actor por su papel en el musical Merrily We Roll Along. Y aunque los latinos no se llevaron un premio, estuvieron bien representados. Ariana DeVos, de origen puertorriqueño, fue la presentadora de la gala. Como nominados se destacaron Lindsay Méndez y Eden Espinosa, la primera por su papel en Merrily We Roll Along. Y la segunda por el musical Lempica. También se presentó Alicia Keys y Jay-Z.